la preeminencia a la mujer dominicana en esta parte del programa que llamen las mujeres fundamentalmente atención mujeres que sintonizan todas las tardes este programa el mismo golpe me gusta eso me gusta la predilección femenina la predilección femenina porque tú sabes que fíjate que regularmente como que un porcentaje muy alto de las llamadas que se producen aquí es de hombres quizá por la habilidad la habilidad los hombres nos oyen pero están en otras cosas el asunto es que yo quiero que las mujeres me llamen y me definan tenemos que acabar nosotros mismos nosotros mismos como hombres que las mujeres me definan lo que es un hombre mata pasión hay hombre mata pasión el hombre puede hablar no 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 y no pueden hablar los hombres vamos pueden hablar los hombres pero el hombre mata pasión mire don Jorge un hombre mata pasión que de hecho estaba ayer viendo algo que decía Sabrina sobre eso es el hombre que llega y sabe que el baño está en la misma habitación donde tú duermes y donde ayuntas y entonces él llegue se entre al baño inunde el baño y entonces salga di que di que a ayuntar o sea manito si yo estoy de acuerdo con eso un bajo en el baño en la habitación no iba manito o sea tómame activo con eso si pero se paró un peli ¿cómo así? eso me mata la pasión o sea que después que organice ese es un timing no no Irina dice antes antes de antes de es que no puede llegar al baño antes de no va no va no va el hecho no es el hecho que vaya o no vaya el hecho que ella sepa que tú estabas en eso entonces ella di que después de esto tú y que sale vamos arriba ¿cómo así? por más confianza que usted le tenga a su pareja por más años que usted tenga con su pareja en su casa por más confianza que usted tenga en las buenas y en las malas si existe la posibilidad económica baño al baño de visita guillado guillado con un fufurito ¿a un casado? sí casado antes de decir si usted está creando un momento no 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 eso es un momento de checha antes del ayuntamiento no eso mata pasión ahí mismo mira yo puedo dar a los más apasionados a guau pasa eso y tú sentiste ese dolor que baja no ya se me quita la hoja no hay forma tú sabes que mata pasión también un eruto después de comer cotillita más bien la pasión o sea yo me refiero a la pasión es eso mismo o sea es como esos momentos que la mujer espera algo sí 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 que la mujer está como los indios ¿cómo? que se pintan y tú lo ves caminando ¿qué guerra? ¿qué quiere? ¿qué guerra? tú sabes que mata pasión pero no necesariamente eso sino en cualquier otro tipo de situaciones ¿te entiendes? ¿tú sabes que mata pasión? ¿qué mata pasión? cuando el hombre se quita la camisa que tiene pelo en el pecho como un enjambre de mosca de los pelitos que son enrolladitos sí sí porque hay pelo en el pecho que tú no lo pasas porque son bailes de cabello bueno todavía sí sí pero hay tigres como que no tienen tanto o completo o completo sí o completo pero hay tigres que no tienen tanto profesor parecen hormigas mosca profesor así enrolladitos sí mira mucho gusarito tú sabes que mata pasión ay qué asco dice que yo soy el macho no 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 tú sabes que mata pasión tú fuertes históricamente ¿el qué? el pie de atleta el pie de atleta sí 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 otra cosa que mata pasión es un hombre muy serio ¿cómo un hombre muy serio? sacando cuenta en la habitación el ya que pagarlo el colegio pues llegó cuidado se le dio ahí cuidado se le dio ahí pero yo sé él se ayuda porque es sin ropa yo lo segmento bueno vamos a ver alón güey hola mi amor ¿qué te mata la pasión? en una actitud de un hombre actitud no en un aspecto físico ok los pelitos en la oreja y en la nariz ¿qué asco? ay sí ay sí pelitos en la oreja pero eso viene de una cierta edad adelante profesor no hay jóvenes no 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 hay jóvenes complicados no no pero hay jóvenes hay una edad hay una edad como de los 50 en adelante y hay unos flequillos de la nariz que son parte del bigote y lo de las orejas hola mi amor hola mi vida dime de ti que muy bien excelente que bueno yo si me alegro eso dice dime algo que te pueda matar la pasión un hombre los pelitos que son como enroladitos en el pecho y las barbas a media que ni es barba ni es como los forzadores de la barba los forzadores por favor ok los forzadores de barba suerte en eso los forzadores los forzadores de barba ellos le dicen su gilete que no no se ha pasado o esperen que donde Billy se encuentre en una vaina para la barba una prótesis de barba una prótesis de barba ¿ustedes qué si me mata la pasión? perdón ajá dime ¿qué hombre mata la pasión? salí a cenar con el hombre y él dice que se limpia la nariz espera que mi amor no te oigo bien salí a cenar salí a cenar sí y él dice que se limpia la nariz en medio de la cena ay 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 que se limpia los salones la nariz así así ay 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 ni que se rasque la garganta tampoco está fuerte no pero oye mi mamá hacía mucho eso limpia la nariz limpia la nariz no hay nada los salones los salones y después hay que agarrar un montadito no 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 quiero mami oye hay la mujer el lado se gusta el hombre mata pasión buena buena dígame oye no no pero la mujer vamos mujeres buena buena una cosa que mata la pasión es el mal aliento cuando tú quieres empezar a besar ay lo es terrible si vaina dragón bolseta muy fuerte viejo dragón profesor no varía va a complicar la vaina es un golpe fuego por esa boca profesor y la incía hinchada y la incía inflamada cuando hay sí inflamada de problemas salen con gana como dijo ella el mal aliento cuando tú quieres empezar a besarlo señores el beso que es una entrega muy ileso eso es la portada de la sexualidad una coreografía pero no solo no solo el mal olor en la boca señores los olores hay que cuidarlos no la higiene en general la higiene en general a veces a veces uno se emociona a veces uno se emociona si esta pica pica que destapado señores nosotros tenemos que cuidar vamos a ver que esto está lleno buenas 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 tardes hola mi amor cuéntame ay me mata muchísimo la pasión cuando se va a dar un beso perdón perdón cuando cuando uno va a dar un beso y tú le das pedazo de carne entre los pies ay mi madre no 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 que se quede un poquito de ensalada en los dientes si salen a cenar es una batalla un plazo de churrasco el hombre debe ir al baño siempre igual que las mujeres ya mira el tocador si el hombre delicado el hombre que se respetan a comprar de menta profesor es lo primero o láminas o láminas láminas cuando estamos cortados exactamente uno se corta uno tiene que hacer el doping claro el doping de boca claro soy bien todavía porque se corta la gente se corta uno se hace el doping uno mismo hay días complicados el doping usted se vuelve usted mismo y te pone la mano bajo la nariz y te sopla profundo como el alcoholímetro y aprovecha un paratullo que viene de lo mío me está dando sueño pero te olvida fue ala buena buenas don Jochi dime mi amor el hombre mata pasión bueno le voy a hacer un anécdota que me pasó yo estoy haciendo mis planes para el fin de semana largo entro a la página busco un lugar donde nos vamos a pasar un fin de semana feliz un vino y todo le comento y me dice que no mi amor que tengo que mucho trabajo y muchas cosas ahí él me mató la pasión yo lo comparo con una pantaleta grande que son mata pasiones es verdad si es verdad por ejemplo cuando ella con toda su ilusión está preparando un fin de semana largo ella misma busca el apartamento y todo y cuando le dice que tomó la iniciativa toma la iniciativa y entonces cuando ella le dice el tipo le dice no mi amor te es complicado pero que no podemos tener eso ahora mismo déjalo por el fin de semana ese es un medio fondo de hombre vamos a cuadrarlo eso un vamos a cuadrarlo el vamos a cuadrar no vaya vamos a cuadrar el otro vamos a cuadrar el otro que estoy complicando tengo un reporte un hombre medio fondo una tía mía salió con un muchacho a comer y parece que el tipo tenía como malitosis lo que dijo el amigo oyente y ella como como que no encontraba la forma de decírselo y en un momento le dijo poncho que tú tienes como un problema que es lo que tú tienes en la boca y el tipo le dijo no que yo tengo un puente y dice coño pero hay un muerto abajo coño hay un agua posada el agua no está fluyendo no hay un forense por ahí para que verifique esto es barbaridad eso es una señora un tipo que se montó un ascensor se montó un ascensor y entró una señora con esos perfumes que tú no lo aguantarías esos perfumes así que son fuentes porque la gente pastoso señora la gente tiene que tener hasta criterio pero en la mañana unos perfumes yo le tornudo diez veces y le pido todo arriba achú 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 y achú pero usted era culpable de eso y el tipo le dice doji que perfume es eso el perfume es lavanda se murió un músico me voy a bailar ah no buena se cayó buena buena hola mi amor el hombre mata pasión eso si es grave cuando un hombre no tiene cuarto me mata la pasión y cuando tiene un tufarrón que se te acuesta al lado ay mi madre arrancado eso no lo aguanto yo dios mío tú sabes rápidamente me escribe por twitter que dice mi amiga coco me escribe mata pasión un hombre con las uñas sucias ay si o amarillas un hombre con olor a jabón de cuavas ay 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 un hombre con los zapatos sucios y un hombre con una falta de higiene en la boca si hay que cuidarse las uñas usted usted se hace su manicure que barbaridad yo me voy en los pies los pies si me lo hago pero la mano yo me brego yo mismo hay que hacer suñita a veces uno se descuide las uñas semanales está fuerte en mis uñas no no siempre que tenés no las uñas semanales tengo que quitarme la mía tan natural cuando tengo mucho trabajo a un spa ahora mismo no tengo tiempo estoy así es que la gente que trabajamos mucho porque al menos un hombre joven pero él tiene como un campo no 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 tú eres un hombre desde ahí yo estoy profesor no mi mañana tu mañana yo voy a una mañana una mañana profesor mire yo voy donde lucía que está al frente a mi casa que es lucía lucía peluquería cuidado ahí frente a mi casa la mejor él es la que te peina todo frente a mi casa nunca peluquería de que frente a mi casa y cuando tengo tiempo llamo a Ginny está libre hoy en mi casa me gusta hay una felicidad que yo llevo pero tú estás fallando mira porque por ejemplo mira tu amiga Lisa Blanco tiene un lugar de eso un nail bar un nail bar se llama Lisa Snell Bar pero es que Lisa está aquí en la en la en la mañana mi amor mi amor que no puedo tú lo puedes yo soy un hombre que te complica tú sabes quién tiene uno también quién cómo se llama esta niña la pareja de Brea no ella la es Melisa es de Melisa que se llama la señorita Luna ah Luna claro Melisa y es el que en mi casa que está ese entonces ve ahí es que no tengo tiempo es que me dos horas no le puedo dedicar a eso oye pero es para tu cuidado personal yo me estoy cuidando es que no está en efectivo don Mochi Candy Flow tiene un salón bueno también Candy Flow no puedo ir yo tengo que ir al de Candy Flow ay es que ir porque tú no quieres ir en la de Candy Flow tú estás haciendo la uña y de repente sale una tipo a bailarte en el tubo y yo espérate espérate wey yo quiero ver yo quisiera ver Juan Santana espérate pero por ejemplo a la mena dentro de tu rutina diaria tú debes dedicarte un tiempo a ti a ti a ti además tú eres una figura ya de las radios le digo mi día venga arranque comience con la hora comience con la hora para decirle un día a mí ok vamos a ver a qué hora usted usted se le va a las 5 estoy en pie ok se va para el mirador doy rodilla primero ajá rodilla me voy para el mirador después de ahí llego chequeo la gemela toque final cepillo vaina creo que tenemos ya la encuentro ready para el uniforme ok para el colegio ok a qué hora termina ya ya a las 7 y media la estoy dejando en el colegio ok ya para la javilla y el cuco ajá para el complejo el cuco que la javilla está por allá por villafaro entonces ahí tengo que hacer hasta que bajen los tapones entre llamadas resolviendo agenda y si es posible voy al gimnasio de allá mismo de la javilla ajá para esperar el tipo y volver para atrás o sea yo estoy llegando a mi casa fácil a las 3 pero tú no has hecho nada mira tú ves que es lo que te digo pero donde estoy pero también pero estoy allá pues búscate un lado por la javilla que haya una John Calmona necesitamos una javilla neisbank yo tengo que contestar tiene que haber algo por ahí es cuestión de que tú pero que yo me lo estoy haciendo pero en mi casa no no que tú te tranquilo que hayan 3 mujeres atendiendo pero tú lo que quieres involucrar involucrar con 3 mujeres que se dé calidad de vida 3 mujeres atendiendo no 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 3 mujeres atendiendo la que me atienda a mi la suya va a mi casa con Natalia al lado no 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 lo hace a vos en el fondo tú eres un preso de confianza no pero como va a ser yo quiero que te sepas tú eres muy temeroso tú eres muy temeroso no que el diablo no se puede tentar no por eso que yo digo por eso que yo digo que él no es cristiano nada porque el que tiene su fe claro estás seguro de decir puede venir ahí eso se llama la materialita eso se llama sabiduría puede venir la materialita y se te sienta en la piel yo me siento allí ahí donde estás raro y me voy para allí si ella me sienta aquí yo me siento allí pero es válido y tú sientes que que Jochi está haciendo de piedra de tropiezo fósil de tropiezo yo tengo que confesar algo Don Jochi que yo cuando coincidía con Pacheco aquí yo tenía una presión que a veces yo no quería ni venir al programa pero ¿por qué? porque por ejemplo hoy yo tengo una semana muy delicada mire como yo tengo mis uñas que lo que hago es que me quito el esmalte para poder trabajar están destruidas esas uñas usted me entiende entonces yo venía aquí yo entrando por ahí yo entraba por ahí ya estaba Pacheco de día aquí mirando y cuando yo me sentaba porque no preguntan porque Pacheco es de lo que tiene festiche si mirando las uñas me puso me puso que yo tuve que dejar de ir al gimnasio a veces para arreglarme las uñas cuando yo sabía Pacheco porque un pana que está muy pendiente de eso está bonito estoy linda hoy y las uñas pero las uñas están destruidas no, están destruidas están sin pintar porque mira tienen un esmalte natural y están limpios y están limpias párate para que doble J te vea doble J mire ese sueldo que es su hermano cuidado hermano hermano mire ese sueldo doble J tú te imaginas doble J está dura todo rato claro y que vamos a compartir camarote doble J no, no hay problema no, no hay problema vamos a buscarle la vuelta doble J usted se da su cuido porque estamos aquí hablando del hombre mata pasión y entonces dentro de las cosas que hemos determinado es los hombres que tienen las uñas feas que tienen pelo en el pecho que se les sale pelito por la nariz usted se da su cuido claro porque yo he sido un hombre medio enredado con eso yo desde que me voy un suecito en las uñas me la limpio y me la corto me afeito cada equitiempo el cuerpo entero en la nariz usted se está afeitando o se está dando abejón al cuerpo entero no, abejón abejón tú sabes pero usted mismo o usted no va a un sitio para que le hagan no, yo mismo que eso lo tiene que hacer uno mismo ¿por qué? ahora el que se depila sí tiene que ir a un sitio pero que es un bobo a mí me da como para eso de depilar porque te arrancan el alma por ahí mismo pero hay peluquería doble jota que hay chicas que aparte de lavarte la cabeza te pasan el abejón al cuerpo entero claro dicen desnúdese ahí por favor mira mi novio doble jota tiene una chica es un servicio extra mira mi novio tiene una chica doble jota que antes yo le quitaba como los excesos yo misma con la pinza para ser una buena novia y él me dijo no mira vamos a barajar eso porque donde yo me arreglo hay una chica que se la quite ya misma con su pinza que al principio me puse moca pero al final me llega bien así calado cualquiera entonces cual es la vuelta con los matapaciones no que estamos hablando de las mujeres le estamos dando una gran oportunidad a las mujeres están hablando del hombre matapación que es el hombre que no tiene como cuido hace cosas que no deben ser usted se considera un hombre elegante o matapación no no matapación no pero elegante me falta para llegar a ir porque elegante viene siendo usted Álvaro y José todavía a mí me falta un ching de clasicada que usted cree que le pueda matar la pasión por ejemplo las mujeres están aquí hablando de eso mismo el hombre que tiene mal olor en la boca el hombre que por ejemplo va ante la mirada de ella al inodoro antes de tener un encuentro íntimo exacta la mujer que es veterana no le gusta el tigre que habla mucho porque la que sabe dice perro que ladra no muerde no que yo te voy a baratar vamos a dejar este negocio aquí y lo deja ahí mismo claro tú sabes que mata pasión mucho el vello en la recta de asua ok dios las mujeres hablando buenas hay que quitarse todo hola mi amor hola que hable mucha mierda como por ejemplo como por ejemplo yo tengo yo soy no eso es mío este yo hizo no te lo supere que se acabó a hacer un gozo billo de quien es esto aquí me gusta este negocio a ver si se lo compro real arranque yo también quien es el dueño de esta emisora no vas allá el dueño de esta emisora Antonio para allá habla con él ahorita pero tú lo conoces a ver si compro 3D para que la tipa lo oiga si hombre profesor hablando disparate o de mujeres o de mujeres mira esta hablándome esta tipa que es yo que es yo cuando está viendo que nada que ver va a seguir aquí dice una follower de un Hochi lo siguiente una mujer a mi me mata la pasión un hombre que habla mucho y que para colmo cuando ya tú entres en eso lo tengas pequeño y delgado que parezca un infante pero de que hablará no sé pero tiene una se gavre de la autoestima está hablando claro el tipo ese profesor el que habla mucho ve a una man que pasa en la cuagua en la suburbana del año dice va a comprar agua o dice esa no es la full esa no es la full yo voy a comprar esa misma pero la full pero la full lo que pasa es que él lo sabe esa caja dio problemas esa caja dio problemas la tipa le dice pero esa es la full si pones la mía lo va a hacer un límite oye Dios mío hay estos hombres mata pasión buenas aló buenas 809-540-5 buenas 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 dime mi amor hay dos cosas que me matan la pasión número uno el hombre que se gusta el mismo es un Joel López un Josel ay Dios mío ay un Josel un Joel un Joel es los hombres que utilizan como una uña media larga en el dedo miñique eso lo quitaron eso lo quitaron esa uña no va esa uña no va esa uña no va buena buena que el origen que el origen es feo muy feo buena le habla un primo de algo el mena ramón rosario él sabe quien es eh hermano mío ese si es bueno dime mira tú sabes que mata pasión un hombre un malo en los zapatos si el pideatleta bueno el pideatleta lo hablamos ahorita el pideatleta bueno yo vengo de esa patana dime mi amor es la patanita dime mi amor espérate si bueno yo esta ahi buena mi amor la pararon parece no importa en el tampón que este no importa que te pare un amé buenas buenas ayúdala hijo chile buena ella la patanita mi amor estas ahi ella esta ahi si ella esta ahi buenas 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 parece que se cayó yo no oigo si la linea esta activa no pero no habla nadie esta es la oye la de 4 mas bueno me fui parece que lo vieron con el teléfono a los buenas un hombre que escupa encima de uno que escupa ay guácala señores un hombre escupiendo un hombre escupiendo si 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 escupiendo si eso lo quitaron ya y es bueno que tu sepas que hay un grupo de relí por ahi profesor ay 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 que el que jugo pelota y tiene todo eso tu sabes que se quedo con la maña del tabaco avalante ah si 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 pero con una botellita de agua hacía ah ay dios así no hazlo buenas no no mi querido buenas vamos a ver las mujeres llamando el hombre mata pasión por ejemplo doblejoto usted siente que usted es un hombre elegante bueno antes de usted casarse lógicamente usted tenía detalles regalados hacia las chicas como así maestro o sea que usted era un hombre galante usted podía de repente agasajar una muchacha con un buen regalo con un buen regalo con una milleta de flores claro claro que si usted ha dado serenata no serenata no pero si he dado mis regalitos mis vainas bacanas detalles y por qué usted dice no serenata usted siente que eso es no es que yo todavía no lo he hecho no descarto la posibilidad pero no lo he hecho no me llama tampoco algún día le da serenata le da serenata claro yo siempre estoy emperfumado y heavy como un amigo mío que a propósito del día de las madres está haciendo una promoción una oferta promoción dice estoy dando serenatas por el día de las madres imitando a José José no canto pero bebo igualito ojalá y no me conozcan la voz ok pero cámbiala mi amor ¿qué? esto es yo creo que cabe en desahogo señores los domingos a las ocho y media de la mañana tú todavía con los pies enredados con tu esposo llámese amigo que no aconruca a su mujer ni espera que le conteste en pulvaza llamando para hablar na eso mata pasión es válido o sea un hombre que está arropado un domingo a las ocho de la mañana con su mujer y viene un tipo un amigo de él que no está calentando la dedo y entonces empieza a llamar atrás de nada atrás de nada eso es culpa del hombre eso le quita la pasión a la mujer claro que sí eso es culpa del hombre ¿por qué? porque el hombre debe poner reglas básicas en su casa el hombre debe dormir con su teléfono apagado nadie puede deporte a un hombre que se respete teléfono apagado la familia tiene el teléfono de la casa que lo puede llamar entonces un hombre no puede llamar mamí dice que por aquí está me dice que un momento de tranquilidad con mi esposa no 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 usted me escribe y cuando yo le contesto entonces yo le llamo ¿qué usted pina doble? 100% yo soy así yo casi no cojo llamada incluso tengo noción ahí que no me deja que me entre muchas llamadas entran llamadas suyas de mi papá de mi mamá y de mi esposa no que negocio el whatsapp está ahí el instagram entonces si yo me quedo no te puedo llamar a ti a las 11 de la noche no y que son las mujeres de verdad las mujeres ese como que con pincheo con hombre con tigre viejo como dice el oyente que te esté llamando temprano dice a las 12 una de la mañana uno se pone moca no está como que ni que me visiten de sorpresa tampoco como el maestro Amaury ¿tú eres así? yo soy medio ruso también con eso ajá tú no sabes en lo que uno está si uno está pintando algo lavando una ropa lavando que lo que hermanito estoy aquí y que hago yo estoy aquí también ¿tú te lo dices no hablas antes? y que hago yo estoy aquí también con la vuelta con una llamada Mariela oye lo que le pasó a Mariela ¿qué dice Mariela? dice que una tarde salió con un enamorado a un restaurante ajá se sentaron en la terraza y de la nada el tipo se quitó los zapatos y subió los pies en otra silla dice hasta ahí llegó la pasión muy estricta un enamorado primera vez no eso es para romper el hielo vayan a confianza tú con el bendito can de romper el hielo pero si no huele mal el tipo como auténtico depende de que restaurante sea también a propósito de arreglo de manos y pies me dicen que en este momento Arnaldo Pacheco está donde Billy acicalándose él él no sale de ahí acicalando ¿sabes lo que es acicalar o doble jota? claro pónese lindo ajá pónese lindo doble jota me gusta mucho siento como que su acervo cultural ha crecido ha ascendido su vocabulario me mantengo buscando porque estoy aprendiendo del maestro Yosel tú sabes que todo es por escala ahora voy por iba por Álvar ahora voy por Yosel después seguimos por ahí claro después sigue por Hochi me dice el amigo Jorge que una amiga le comentó que a ella le gustaba un hombre pero el tipo vivía mandándole fotos en yates montando caballos en resort caro en vuelos de primera clase ya yo le llegué dice que los tentosos despierda pasión en una mujer corriente pero no en una dama wow wow ay Dios ay repítelo por favor yo pensé que le iban a hacer una vuelta a ella ay repite lo que me llegó fue el estafador de tíngeles ay dime el colofón dice dice que él tiene una amiga que tiene un enamorado y el tipo vivía mandándole fotos de yates montados en yates montando en caballos en resort caro en vuelos de primera clase dice el ostentoso despierta pasión en una mujer corriente pero no en una dama déjame tuitear eso eso es real a ese tipo de mujer un ejemplo usted sabe que le gustaría como hace albermena que va a pasar novia a ese sancocho en leña eso si le gustaría la realidad montándose un caballo lavando ropa en un río eso es lo que le gusta la sencillez no la sencillez es que de esa manera uno ve que tiene un hombre formado en valores que ese hombre que está haciendo eso cuando se case conmigo y tenga hijos conmigo va a hacer lo mismo conmigo yo lo que le hice a Natalie fue un trabajo en caoba primero la lleve para Punta Cana la lleve para Punta Cana le di lo mejor de Punta Cana ya que también 3-4 días vamos a ver esta historia lo mejor de Punta Cana 3-4 días pam 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 mucho bikini no 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 mucho bikini mucho marina mucho capcana que tenemos a bailarte no 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 profesora te lo anuncio y nos ha parado de bailar un que ella bailarina le digo yo te gustó Punta Cana claro me encantó vamos para mi realidad ahora cuál es tu realidad es que contraste camina que te voy a enseñar mi familia para que tú vas a poner que tú vienes y te va a enamorar del tipo no porque así y entonces le dicen su novidad está un profesor y con él llegó su novidad su padre es ready con la leña mamá es ready con el café con un té con una vaina de higuereta funciona ¿por qué? su té de higuereta mamá se lo bebe en la mañana para limpiarse para limpiarse para poder comer bien y no se empiezo profesor su contraste y cuando ella vio la realidad no las gemelas tienen 6 años ya su mojito profesor eso es lo que hay en tu realidad claro Punta Cana un día al año para que tú estés claro hola hola mi amor hola señores lo peor para una mujer es un hombre bultero bultero un hombre bultero mata pasión lo más chulo es un hombre que tenga lo de él y que tú sea que te dé cuenta que el tipo tiene porque el tipo no lo sabe sí 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 o sea señores miren estamos dando cuenta el hombre bultero nos gusta te voy a cambiar el teléfono no 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 esa mac no es la última di que di que cuánto que tú necesitas mensual el hombre que de verdad tiene su cuarto lo primero es que no pregunta el hombre que tiene su dinero resuelve mira te estoy mandando tal y tal cosa mira vi en instagram que tú estás construyendo esto y esto que te estoy mandando el hombre no pregunta hola buenas punto importante le voy a dar un pequeño de la parte del escupir en protocolo de los pureros las personas que fuman cigarros puros si estamos fumando en lugar abierto y no hay trago con que destruir la saliva el protocolo del cigarrero de que fuma puro yo puedo escupir sin problema delante de que fuma puro sin problema alguno y no se ve como una mala educación vaya con los panas vaya con los panas no que vaya con los panas que sepan de eso porque al menos que la mujer también fuma y tenga que cumplir los dos tú ocupes por un lado yo ocupo por otro pero dime lo que pasa es que para que sepan ahora mismo el grupo de mujeres fumando puros en el refugio americano y en todo el mundo te puedo decir que es igual o más grande si es verdad y escupen y escupen así como ustedes lo que me extraña o sea hay que escupir realmente eso es lo que me extraña porque yo nunca lo he hecho para mí que el puro el puro suyo ha hecho en casa espérese dígame señor te voy a explicar lo que pasa lo que pasa es que la licotina del puro el puro es tan fuerte que cuando usted va fumando el puro el alquitraje que bota el humo queda en la salida si usted se traga eso podríamos decir le da la pájara lo podemos llevar sin problema alguno a la clínica en lo inmediato que es lo que le pasa a algunos peloteros que utilizan el tabaco para entrarlo a Suecia para calentar el puro aquellos que se tragan esa saliva que ha pasado incluso en juegos de estrellas que ellos por alguna equivocación un movimiento en falso tragan parte de esa saliva y ustedes ven que incluso se marean inmediatamente se tienen que sacarlo de la zona de hueco perfecto bueno ahí está el dato quizás algún fumador de puro que nos llame y nos aclare eso pero boli te digo o sea somos novatos nosotros yo no sabía que se ocupían yo no sabía a mí me daría apuro andar escupiendo no 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 esa escupidera va a seguir como que no te ha preñado exacto real pero mira Gochi un dato interesante en relación a lo que decía Irina ahorita que es muy válido que a la mujer le gusta ver la realidad para saber con quien se va a casar en valores pero también mujeres que no tienden que no quieren casarse que quieren pasar un momento cuando tú te les muestras tal como tú eres tú las enamoras porque ellas lo que quieren ver es la realidad de tu vida y muchas veces están cansadas de que le brinden tantas fantasías que tú llevando a la comuna de Yaroba se asfixian de ti exactamente mira mira que bien mira me dice Edward Tejeda bueno que una amiga le comentó bueno que el sonido rascándose la garganta eso es muy feo eso mata la pasión a los buenos buenos a los buenos 809-540-10-5 buenos te estoy hablando ahora mismo de la capital mundial del cigarro tamboril tamboril venga tamboril la gente de tamboril le saluda a los García por allá mira yo soy de Santiago pero ando por aquí en trabajo fumador de cigarro de 15 años venga y nunca he tirado una salivita yo sabía esto no tiene nada que ver será que lo hace en casa eso puro esto va a depender de la calidad del cigarro yo sabía el te fuma paja de coba hay nulo de coba hay cigarros malos y hay fumadores y hay gente que no son fumadores hay gente que anda tirando humo Dios mio eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que vivir y aprende a fumar nunca va a tirar una salivita oye lo ahí que estamos hablando con base no es de que un cigarrito aquí le explicamos como es oye bueno aquí vamos fumar y tope nos jovemos dice bienvenido a Rojas ese si es bueno ese genio veterano de mil batallas el hombre hombre le da dinero a su compañera sin pedirle comprobante fiscal eso es así eso es así ay papá eso es así el hombre hombre tiene una intención profesor bueno mira Pedro Santos también dice eso es mucha mentira el puro bueno no te hace escupir yo me encontré traño ese seguro fuma coja de palo hermano no yo no lo voy a acabar pero es raro es raro porque siempre ese estilo es que el humo cuando tu lo lo absorbes lo alas no te lo puedes tragar tu lo que hace es que lo saborees y lo botas no me dice Rafa Richardson por aquí que dice desde el 2011 fumando dígale no a la escupición yo no he visto eso nunca hay días difíciles pero hay que hombre yo veo mujeres lindas fumando bonitas yo no he visto las mujeres no deberían a propósito del tema me escribe por aquí mi querido mi querido Carlos Durán el padre dice el tabaco que se escupe viene en lata y el que usan los peloteros la picadura la picadura el di el di dice que el puro en forma de cigarro grueso solo se fuma claro o sea que el amigo que llamó ahí saborea está medio confundido Mauri se vería bonito fumando sin purito la gente no hay cosa aquí me están haciendo comentarios tú sabes que Marc Anthony sufrió un accidente antes de subir al escenario en Panamá se cayó que barbaridad están dando mucho Marc Anthony tiene que tener cuidado que hicieron un VIP solo tú lo viste la gente si habla yo no lo voy a decir Marc Anthony se cayó en el camerino que si tenía el espíritu de Héctor Labo ay no el espíritu mi querido Eduardo Balcácer la maldita se estrella dice tengo más de 25 años fumando cigarro y nunca he escupido que batalla y mis amigos fumadores tampoco tienen esa mala costumbre un abrazo un abrazo para ti Eduardo yo no lo he visto nunca no 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 a la amigo que llame si se quiere defender pero derecho a réplica que cambie el cigarro no se puede estar fumando paja de cova no se puede estar en eso que cambie la picadura dice por aquí Juan Ignacio que los chinos prohíben que en sus negocios se escupan frente a sus negocios y que porque eso trae mala suerte los chinos son cabalosos el panel se reviente el país conectado con este programa el mismo golpe buenas aló buenas dígame señor venga tu amigo Sergio Vargas es un fumador de puro fino 1986 no se puede dar ese dato de esa copidea no no pero ya ya el pueblo habló tenemos referencias importantes como la de don Carlos Durán el amigo que llamó de Santiago hay un cuoro Rafa Richardson de fumadores de larga data aquí vamos a fumar y todos que nos juguemos que hace hotbox y creo que fuma el tipo paja de cova va a seguir de fumar de Adam Valerio de Nueva Yulis hay día malo ese no vuelve a fumar mal el que fuma y el que fuma que no fuma que suelte está mirando los puntos de los cigarros de él ahora mismo pero creo que yo estoy fumando y aquí dice que lo que dice oh es COVID oh que el puerto ay oh es que no estoy fumando me están equivocados es que fumando viene la glándula salivar le voy a desarrollar dice que será el papel de este tabaco de ahí internacional buenas buenas sí aló que dice esta bazooka venga mi hermano donde me hablas de Puerto Rico venga Puerto Rico no te voy a preguntar te voy a hacer una aclaración perdón acuérdate 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 no 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 te voy a preguntar pero espérate te voy a hacer una aclaración lo primero es que la palabra mata pasión el término mata pasión lo inventamos los hombres con los panties que se ponían las mujeres antes manga larga ok ese término no lo inventaron las mujeres lo inventamos los hombres ok mata pasión otra cosa otra cosa quiero poder que le digo a esta gente que dice que a las mujeres les gustan los hombres humildes ¿a dónde fue que yo leyeron eso? te voy a explicar algo bueno tengo una mujer no pues espérate espérate a una mujer le puede gustar un hombre por muchas razones lo mismo que un hombre le puede gustar a una mujer o quien sea por muchas razones ¿quién es porque le digo a la mujer que a la mujer le gusta el hombre humilde? ¿quién es porque una mujer un hombre que esté en un yate? usted con su creencia yo con la misma no no espérate yo lo sé yo lo al padre espérate dígame mi hermano pero espérate mi amor pero que barbaridad Dios mío espérate hermano porque no soy yo son las mismas mujeres que están comentando que no le gusta el hombre ostentoso el hombre que está diciendo esas son las mujeres que están llamando ahí la pariguaya porque hay mujeres que yo he visto mujeres que les gusta el hombre cabezal hablador ¿tú no te acuerdas del muelú? ¿tú no te acuerdas del muelú? está bien profesor recuerda las preguntas no he hecho ni una todavía gracias mi hermano yo siento que ayer le di como un palito no 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 eso fue como un desahogo él llama diario a la estancia materna él llama buenas 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 tardes qué placer comunicarme con este prestigioso programa tengo más de 20 años escuchando el mismo golpe y de verdad que no me ha podido comunicarme me habla licenciado caonado pillardo de santiago venga caonado pillardo por más de 10 años y nunca he escupido que sabe fumar disfruta su cigarro comparte con las personas pero escupir eso es un asunto de personas que no saben fumar ay mi madre gracias mi hermano solamente a barrio con el arroz le ha ido peor ajá mira eh 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 ya lo saben vamos a ver Dios mío se nos vuelve a fumar no maluca él está mirando la caja ahora mismo maluca fuma hola 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 mi amor como están saludos buenas no hay cosa que más de mala pasión que un hombre con los calzoncillos rotos ay 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 no 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 eso mi sella un hombre con los calzoncillos rotos cada cierto tiempo hay que cambiar la flotilla y que son baratos los pantaloncillos de hombres el hombre que tiene pantaloncillos no te puede echar la tan pantaloncillos pantaloncillos un claim barato paqueticos de 3 de 4 de 3 pesos las mujeres que tienen que gastar dinero en el ropa interior no ni tanto como que no por ahí panty de mujeres que valen mil dólares pero en el secreto de la historia usted va con 30 dólares y se lleva 6 está bien pero eso es una en un lugar que tú dices mil dólares yo nunca me cuento un panty de mil dólares pero viene con una mujer también el panty no el diseño pero el hombre el hombre que pantaloncillo feo yo a preguntar eso no mira aquí me está mandando una hermosa me está mandando una hermosa imagen José Rafael Abreu dice luego de una tarde de trabajo parece que él viene del interior del país luego de una jornada de trabajo esto te invita a un puro y un trago de Juanito el caminante mayor de edad pero si es culpín yo entendí tú lo entendiste yo lo entendí Juanito el caminante Juanito el caminante mayor de edad un Johnny Walker el 18 mira dice y entonces acompañado siempre del programa el mismo golpe como complemento muy bien gracias José Rafael por esa consideración hacia el programa y y y y y y